Este lo quiero probar, hoy tenemos una invitación especial de Mercedes, un evento exclusivo, vamos a probar el nuevo GLC, una prueba a fondo, última tecnología, la novedad de Mercedes, lujo, diseño, este coche lo tiene todo, gris metalizado y también tenemos un azul intenso, muy bonito, cuando le da el sol se ve de maravilla, en este caso es el GLC 220 diesel, 4Matic, implementa la nueva tecnología, Fiat aparcamiento 360, este coche tiene bastante espacio, vemos que adentro tiene negro piano, cuero y la parte de abajo es plástico, aluminio pulido con un detalle muy bonito y muy fino, también tenemos los nuevos altavoces de última generación, una locura, estas llantas son mis preferidas, queréis ir cómodo, este es tu lugar, vamos a abrir el maletero a ver si se abre, solo, este es automático 100%, vemos que tiene un montón de espacio, mirad tiene el símbolo de Mercedes, la alfombra, hasta adentro, aquí tenemos el botón para para cerrar el maletero, hostia, que tecnología, esto de niveles, vemos que el diseño es super super moderno, esto me encanta, es como un efecto a carbono, hacemos así, con el botoncito se cierra solo, el detalle, la madera y el aluminio le da un toque especial, vamos a ver este botón, a ver que tiene por dentro, vamos a ver, guardar muchas cosas, teléfono, billetera, lo que tú quieras, está una botella de champán, la pantalla es táctil, va muy rápido, está bastante completo, una pasada, este volante parece un avión, tenemos los botones para manejar nuestra pantalla, es muy cómodo, el grosor es perfecto, tiene un agarre bastante bueno, el símbolo que no puede faltar de Mercedes, me encanta, super deportivo, tenemos dos palanquitas, las levas al costado del volante, este botón llamamos a Mercedes asistencia, y lo que no puede faltar, el techo solar, esto le da una elegancia totalmente exclusiva, y nada, un coche perfecto. Vamos a probar el nuevo coche eléctrico de Mercedes. EQ, 100% eléctrico, tengo aquí la radio, para estar comunicados, tengo aquí la llave, qué bonito coche, vamos a ver qué potencia tiene esto. Ya probé el eléctrico, una pasada. Bueno, voy a probar este cochecito. Muy lujoso, los asientos se regulan. Vale, arrancamos, cinturón y nos vamos. Hoy Mercedes nos invita a comer un buen asado. Gracias a Autohoja, la verdad que se portaron de maravilla, hicimos un montón de pruebas, nos atendieron de 10. Terminamos la visita en Mercedes, y nada, hemos probado los coches, hemos ido a un circuito, hemos ido por barro, hemos hecho un poco de off-road. Y comimos, y comimos bien rico. Y la verdad, la experiencia fue muy, muy buena. Así que nada, llegamos al final. Si te gustó el video, suscríbete al canal, déjame tu comentario. ¿Qué modelo, qué Mercedes te gusta? Chao.